Y vamos a meterle al different porque ya le queda poco. La final es una locura, Lai. ¿Qué pasó? ¿Cómo andan la vieja banda? Espero que bien. Si me seguís sos un video y si no me seguís tan bien, amigos, estamos jugando al different. Ya hice cagada antes de empezar. No había grabado. Creo que jugamos contra el Vasco de Agama. Sí, por fin. Bueno, acomodé todo como tiene que ir. Vamos adelante para adelante con este. Porque se había crasheado en el vivo anterior. Y está con Akashimasu en el arco. Perfecto, como yo quiero. Yo no sé cómo hacen ustedes para reconocer los nombres japoneses. Ya deben estar acostumbrados. Yo todavía no... No me familiarizo. Y vamos a meterle al different porque ya le queda poco. La final es una locura, Lai. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hicieron un gol tan pelotudo? ¿Qué pasó? ¿Arrancamos boludeando? Le pego con el tigre desde acá. ¿Por qué no se hicieron un gol tan pelotudo? Nos pilotearon de lo lindo. Listo. No, ayer... Ayer me envenené fuerte. No, lo del partido de anoche. ¿Se explicó Steve? Sí, sí, sí. Es que dijo, muchachos, son boludos, ¿cómo no se llegó el tan pedo? ¡Pertemos atención! A Tom. Pasa de largo. ¿Oliver? ¡Mía! Lo que sí, vamos a odiar más al código L que este juego. Es que este juego no lo odio, boludos. Lo que tiene este juego es que es muy aburrido. Ah bien, el código L se pasó de rosca con la dificultad, pero este es muy aburrido. Esto... Bueno, me lo atajó. Bueno, te concentran un poquito, me parece, contra el Vasco de Arama. Hay espacio en este hito para Leoncini, pero querido, toma asiento. Tenés una butaca reservada. Sí, cómo no. Sentate tranquilo, sentate tranquilo que recién arrancamos. Ya hice cagada con los... Con los Power, toqué cualquier batata. Me pateó este ridículo de nuevo. Tengo como... El auriculado está medio torcido. Ahí va. Uh, hay ruido de tronco. Vuela, ven. Ven, ven, che. Ven Kawajimazu. Che, ¿el Vasco de Arama? Es para estar re tranqui debido a la dificultad. Yo lo conozco gracias a vos. Es un juego que está lindo. La idea está buena. De que todos tengan una técnica, viste, de hacerle bastantes animaciones. Pero me parece que... No sé, haces goles con cualquiera, desde cualquier lado. Y eso medio que te la baja un poco. Ven, Kawajimazu. Sí, boludo. Cualquier cosa, dije. Agarranita. No sé realmente cómo hacía nada con los Power. Pasó algo con el juego. Es que acá venimos de bugueo en bugueo, Leoncini. No, me olvidé que la vez pasada... Contra, justamente, Vasco de Arama se bugueó y no llegué a grabar. Y dije... Se ve que en el vivo dije, bueno, ya fue. Después lo juego el partido. Y me olvidé. Y hoy abrí y estábamos con Corea de vuelta. Ahí está. La Nitaneta. Sacrificio Azteca hicimos con el arquero, pero no entró. No entró. Vamos a ganar. Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar, tranquilo. Mira, ahí viene Ryoma y le pega así. El doble shot con Steve. Y esto es un pepinazo terrible. De los jugadores de Japón, hay uno que te cag... No, que odie, no. El que peor me caga es Benji. Eh... Uh, ¿qué es esto? ¿El tigre chilena? La chilena del tigre. El que peor me caga es Benji. Bueno. ¿Va a entrar en algún momento la pelota? ¿Qué es esto, hermano? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está tan demoniado el arco? Entonces no será un buen directo. Tenés toda la razón del mundo. Básicamente ustedes me miran por eso. Bueno, entró. ¿Cuántos tiros le hice? Como mil. Ustedes me miran por eso, hijos de puta. No se hagan los graciosos, eh. Acá tiene chilea Tiger como en el 7-3 que se hace a la altura de bolea. Acá todos tienen todo. Voy a sentar más relajado porque hoy estamos tranquilos. Esperemos que no haya bugueos. Pero yo creo que los bugueos los provocaban los Coriotos el otro día. Porque las dos veces que se bugueó con Coria fue por los mellizos y después salieron unas letras raras y la tenían uno de ellos, creo. Y ahí... Me fui a dormir ese día. Ya fue como el... El acabose. Pero en este juego estás relajado porque, mira, a veces pasan estas cosas. Patean a largo, la agarra Oliver, se la devuelve... Y el gol. Yo no hice nada. Jugaste al Capitán Subasa nuevo de Steam. ¿Qué Capitán Subasa nuevo? ¿Para cuándo me van a sellar con los dólares que ganás acá en YouTube? Tengo un dólar con 44. O sea, estoy bastante lejos para comprar una silla. Si me querés donar unos dolarucos serán bienvenidos. A cualquiera de los que está mirando. Si quieres poner una pina de guitarra que le ande sobrando, será usada para mejorar la calidad de los vivos. O para pagar el alquiler de... El alquiler no, el jardín de infantes de la nena, ¿no? Podría hacer el camisorio justo aquí, ya me ilusioné. ¿El camisorio de quién es de...? ¿Es el de Guille? Nosotros acá somos Guillermo, sodistas. ¿El Ryze? Sí, ya lo jugué un montón de veces. Pero no me gusta. No me gusta, me parece muy fácil. Aparte haces gol con cualquiera, cualquier arquero. Sí, sí, ya sé, ya lo conozco. Bueno. Pensé que había salido uno nuevo ahora. Y bueno, hay que llamarlo, ¿cómo se llamaba? Busquémoslo, boludo. Que se tiene unos centavos acá. Esto va a ser gol. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver. Acabo de ser, tengo... Si, ese sub estaba despegado. Ahora en el partido que viene lo voy a hacer más corto. Lo voy a checar a 20. Vamos por el primer tiempo y ya le metimos 4. El Rise Para mí lo que tiene Primero es que tiene mucho texto Mucho diálogo Y lo hace un plomo el partido Mucho diálogo Y... Ah, ahora Tengo ganas de jugar al partido contra Arabia Que no lo puedo ganar Sí, me sirve Obvio que me sirve Todos bienvenidos Un alimento no perecedero También Un ratito de arveja Capitán, se van a cerrar Mucho texto Es muy, muy Sí Es demasiado Era mucho El macote Sí, sí, sí Yo soy de Guillermo Es el único tipo Que le voy a agarrarse Atrampada con un jugador Y prepotear al referee Es el jugador Más argentino Que tiene Japón Que caga patadas ¿Viste? El sodamacotismo No te buggees No te buggees Que salieron las letras raras Ahí Yo igual En el entretiempo Voy a darle F5 Chicos Esperemos no necesitar Usarlo Pero Final del primer tiempo No, pero se lo digo En joda Chicos Yo con que Con que crezca la comunidad Está todo bien No gasten plata En esta estupidez A ver Le voy a sacar Steve Porque está En la vida absoluta ¿Y este quién es? Tom, ¿no? No, Nita Vamos a hacer un par de cambios Total, tenemos jugadores Vamos a sacar a Steve Ay, ¿cómo se llaman Estos delanteros, boludo? Quiero poner a Andy ¿Alguno se sabe Los kanji de Andy? ¿Cuál es Andy De todos estos? ¿Cuál es Andy De todos estos? Los maté Punk seguro que sabe Quiero poner a Andy Andy se le bajó de todo ¿Este? Listo Los ponemos a Andy ahí Y el que está matado Es Nita Que es el 7 Acá vamos a poner A Zaguada Me parece que hay un jugador Que está clonado De los suplentes Eh, no No sé qué es esto Tienes razón Primera página El último Y que se parece al nombre De Misaki Que es el número 8 Perfecto Y acá ¿Qué puedo poner? A Zaguada Ponemos Zaguada es el segundo De la primera hilera De acá Este Ahí está Vamos Para variar un poquito ¿Viste? El segundo Ojo de sano A ver si hicimos bien Perfecto Muy bien Chico Lo tengo acá Y tomé ya Sí, sí, sabía Lo estaba poniendo Porque Pero en el otro Lo ponía Porque acá Soda tiene el super pase Y en el otro juego No tiene el super pase Entonces acá Juega Soda En el otro Juega Kai En el ultimate ¿Qué partido Robo el de ayer? Me fui con un veneno A la cama No Andy tiene cero de vida Boludo Lo pusimos al pedo Hola Gobir ¿Qué hace papito? ¿Está bien? No Lo pusimos al pedo Andy No pasa nada No me tirés Ese dato Boludo Bueno Lo tenemos a A Andy Con una CB En el área Qué bronca Bueno Le voy a poner a sano Entonces Hay amenazas Hay amenazas Hay amenazas Hay amenazas Hay amenazas Sodísticas Mirá Ahí lo tenés Le pega tres dedos Se la sacaron A Soda Che Dejá a Guille Volvé al fondo Le dijeron Ya tenés el molde Se la sacaron A Ari Shizaki Nada Ah, no es Victor Andy está sin una pierna Sí, qué lástima No sabía que tenía cero vida No miré Rompa Bien Bien Bien, boludo Das el al Guille Que se quedó con ganas de hacer un gol Ahí lo tenés Mirá Si no haces este gol Mano a mano No pateamos más Me ahorró Va Andy Andy no puede patear Tiene cero No puede patear Y se le va a dar la Guille De nuevo Soda es clave No está amigado Con el arco El Guille Estás desaparecido Trixer No se te ve mucho Últimamente Sí, ahora voy a hacer eso Lo que pasa que Quería hacer un gol Con Andy En realidad Lo quería poner Para que no gaste vida Y Tiene cero Bueno Soda No vas a hacer el gol Evidentemente Dejámelo a mí Le dijo Saguada Y lo metió Él Pobre Guille Paramos Hacer el cambio Este sano Y lo saco Andy Boludo Porque con cero De vida No No me sirve Para nada La escuela Me tiene ocupado Está muy bien Está muy bien Prioridades Me parece muy bien Con el Guille El de PSJ Gol hasta De media cancha Ese es el que Los arqueros Se tiran siempre Al medio El Getting the Tomorrow Que juego feo Ese A mí no me gusta Me parece horrible San no tiene super shot Me estás jodiendo Ah Tiene dribbling Sanito Mirá Sanito Sanito Es mi vida No Esto no lo sabía Boludo Ay la perdí La concha de Dios No sabía Que esa no tenía Dribling Lo hubiese puesto Antes Lo hubiese puesto Volante Igual Este torneo Lo van a Caminando No sabía Ese dato Amigo Me lo hubieras tirado Antes Padre Mirá Que bien A ver Pará Se la voy a dar Es horrible Boludo Me parece malísimo Ese juego No anda bien Definiendo Soda Es cierto Los recuperoteos Son go Con un recuperoteo De aplique Minuta De 4 a 8 Eso en mi época No existía Amigo O sea Hoy por hoy Los pibes Si se llenan Una materia Porque no hacen Nada Ahí va El tiro Es sano Colazo Es sano Si Es bastante Malo El juego Si 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 Mirá En el sano shot Que clavamos Boludo Hoy no había directo Danilo Es cierto Pero estaba así Y Ya habíamos cenado Todos Romina Mañana no labura Dije Che Prende un rato Ya había vuelto De danza Estábamos Todos tranquilos Y Bueno Dale Prendimos A las 11 Y Acá estamos Me gustó El golcito De sano Muy bien El Danilo Pero el Danilo Anda apareciendo 14 Somos hoy Mirá Atene bien Lo que pasa Que el difference Yo lo uso Es una excusa Para charlar Porque El juego Cero desafío Mirá ¿Qué es este tiro? El victorazo Me la sacaron No Pará Pará Que quiero ver ¿Qué es eso? El Matsuyama Shot Ya lo vimos El Matsuyama Shot Allá están De paro ¿No? ¿De paro ¿Con qué? Si Ya no Si esos golosos Con los ojos Tapados por el pelo Claro Claro Si tuviese Sin flequillo Es el nuevo Nita El difference Es un gameplay De fondo Exactamente Es como más de charla Que El juego es muy corto Que el equipo De las estrellas En el partido Falta Crash Pero no están Es que siempre Te falta alguno En estos juegos ¿Viste? Ese es el tiro De Gito y Sano Sí ¿Y el segundo ¿Qué es? Porque tiene dos Paro de profesores No Ni puta idea Amigo Yo no voy a la escuela Hace 20 años Simón no tiene colegio Si esa es tu pregunta ¿Penal? No ¿Cuán directo de los Galas? Mañana Mañana Galáctico Es los viernes O sea No es los viernes Quedó los viernes Porque como veníamos jugando Quedó los viernes Los lunes tenemos Comu Los miércoles Evolution Y los viernes galáctico Y ahí Salteadito Está este Y el Y el pez Hola Juan O Vega ¿Qué hace Vega? ¿Todo bien? Bigote Futura promesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? A B El vivo es profe De los C2Hacker XD Estoy en eso Estoy tratando Estoy tratando El otro día Subí un videito Con el F5 Tenés razón Ya lo jugué El Capitán Suaza 3 Amigo Lo jugamos entero La final La hicimos en vivo No sé lo que fue Sí Ya lo jugué Vega Anda En las listas De reproducción Del canal mío Están todos los juegos Completos Y los que están en curso Así que Si querés hacerte Una maratón Ahí tenés el juego entero Tuvo un parate En un momento Porque yo me mudé Y te vas a dar cuenta Porque el fondo De mi casa es otro Y después Lo retomé acá En la casa nueva No Yo trabajo en sistemas Nada que ver Bueno Acá me están hablando Un montón de cosas Están Opsaibot En la tribuna Como siempre Gané con gol De penal De Ishizaki Es cierto 2 a 1 El spoiler Que le hicimos Al otro pibe A Vega Fue imposible Esa final Es más La había jugado En vivo En esa época En el vivo Éramos Con suerte 2 Y la había ganado 1 a 0 La había ganado 1 a 0 Pero estaba La Vega Le habíamos dado 2 vacunas Ese día Y lloraba 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 De fondo Y No me gustó El vivo Como quedó Quedó horrible Pobre Porque la estaba pasando mal Ella La estaba pasando mal Romy Y no lo subí Dije Bueno La gané Pero lo vamos a jugar De vuelta El único Que terminar Colegio Fue Gohan De los Guerreos Z Que tenía que ver Cualquier Tiro Un dato El random Dato De la noche F5 Mis amores Tikili Esperen Que voy a hacer El partido Más cortito Lo quiero hacer De 20 Sepan Que yo Cuando toco Rompo Así que Esperemos Que no explote Nada Más cortito 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 ¡Gracias!